Ciudad de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recibió el reclamo de los gobernadores que le exigieron incluir en su reforma educativa la federalización de la nómina magisterial. 5. Sin oponerse a la nueva legislación, los mandatarios confiaron en que no anule avances y cuide aspectos como el ingreso de maestros al sector. 6. Los gobernadores piden a AMLO la federalización de la nómina magisterial. Twitter soy un estado que tiene un déficit, así que tiene que incluir el tema, lo hemos estado pidiendo. 7. Como estado nos faltan 750 millones para poder pagarle a los maestros, no tenemos manera, y de lo contrario, saldrán a las calles a exigirlo, demandó el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello. 8. El planteamiento de nosotros es que la federación absorba a todos los maestros y que realmente no se les tenga en una zozobra quincena tras quincena, reconoció que la reforma educativa actual tiene, un alto grado a diestra. 9. Por lo que faltaba ajustarla, su homólogo de Colima, José Ignacio Peralta, consideró que coincide con López Obrador en que el objetivo es tener una mejor educación en México, lo debatible, indicó, son las formas y las rutas. 10. Tenemos que ser muy serios en diseñar la política pública más importante del país. 10. Colima respaldaría la propuesta de que se federalice el 100% la nómina, las prestaciones, las negociaciones con los sindicatos y se le dé un trato equitativo a todos los maestros, apuntó. 11. Mientras que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que si el presidente quiere revalorar el tema educativo, entonces es indispensable el pago de maestros. 11. Algunos siempre hemos creído que era indispensable separar el tema laboral de la evaluación de los maestros, que no fuera un mecanismo de presión ni punitivo, que se busque de manera voluntaria la formación, no puedes andar en la confrontación, lo que creo que tienen que cuidar es el mecanismo de ingreso, porque si lo abres otra vez para ingresen al servicio, todos los maestros estarán otra vez los que no tienen vocación. 11. Entonces deben revisarse varios aspectos para darle certeza a la política educativa del país, indicó. En esta nota, Reforma Educativa Andrés Manuel López Obrador. 11. ¡Suscríbete al canal!